El tema de la actividad física, sobre todo, nos va a predecir el mantenimiento del peso a la rutina. Lo que uno suele recomendar son 150 minutos semanales a la persona de una actividad física moderada. Idealmente es ejercicio aeróbico, ¿no? Y luego el ejercicio anaeróbico, que también debe estar presente dentro de la actividad física. En aquellas personas, por ejemplo, que nunca han hecho actividad física y que ustedes saben que de repente no van a poder hacer un régimen de ejercicios como tal, programado, entre otras cosas, lo que les podemos sugerir es que sean más activos en general. ¿Qué quiere decir ser activos en general? Por ejemplo, señora, si acá en el hospital, lo que yo les digo, cuando usted quiere ir de repente al tercer piso, no vaya por el ascensor, use la escalera. Cuando tenemos charlas con las técnicas, por ejemplo, acá del hospital, así les decimos. Ustedes ven que están con aumento de peso, quieren perder peso, pues no usen el ascensor, si solo vamos a subir tres pisos, ¿ok? Y lo subimos los tres pisos, ya. Tengo un problema de rodillas, que no sé qué, ya, perfecto. Entonces, te subes por el ascensor, pero me bajas por las escaleras. Ok, yo trabajo en el octavo piso, que no sé qué, perfecto. Sube por el ascensor, pero me bajas por las escaleras. Es más fácil bajar que subir. Otra cosa, me voy a la universidad, o no sé, me estoy regresando de la universidad a mi casa. Ok, te bajas en un paradero antes y me caminas lo que queda de la casa. O sea, esas medidas tan sencillas, ¿sí? Aumentan nuestra actividad. O lo otro es, un día, pues, no uses carro, ¿no? Deja tu carro, utiliza menos. O ándate al mercado caminando y ya regresas, pues, en la mototaxi, en el taxi. Yo qué sé lo que vayan a hacer. O estaciona tu carro, de repente, tres cuadras antes a lo que solías estacionarte. Y muévete un poco más. O sea, esas cosas, por más simples que parezcan, ayudan mucho a los pacientes. Pero si tenemos la posibilidad de hacer ejercicio ya consensuado, hacer ejercicio programado, pues ya hemos visto con 150 minutos semanales. Idealmente, por lo menos hay que descansar un día entre ambos ejercicios. Y es más, el ejercicio se puede fraccionar en el día. Yo puedo hacer de repente 15 minutos en la mañana y 15 minutos en la noche y el efecto se me hace. Gracias.